Hola. Quien dice 2, dice 3. Por eso es que en la síntesis y opinión de hoy, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y esto es lo más cinematográfico que encontré, porque ni nos presentan el juego. Solo pasamos a esta pantalla donde aparece un lobo hecho, pero con el culo. Es otro año escolar en la vida de Harry, y no pasó nada que le impida ir al colegio. Su tío, el atendedor de boludos, no le rompió las cartas, ni tampoco se le apareció un ñomo en la pieza para decirle que no vaya al colegio. No, no, no. El tipo se mandó de una, y este año iba a ser el peor de todos. Un año que en la vida de Harry iba a terminar tirando la varita a la mierda e irse a estudiar a una técnica. Pero él, la crew, no sabían nada al respecto. Estaban repanchos en el furgón, con el nuevo profe de defensa contra las artes oscuras. Porque sí, cambiaron de profe otra vez. Seguí así, Dumbledore, rajando profesores que el año que viene lo vas a traer al mago Black. La cosa es que la rata de Ron se escapa, y los pibes van a buscarla. Y si te sudaba el culo viajando en el Sarmiento, preparate. Porque al toque, los pibes se encuentran con el cabeza de pito de colorado este, Malfoy. Que se ve que con el año nuevo no se le fue lo gato todavía. Liberó un libro, sí, un libro, que los quiere matar. Un libro más cargado de bronca que el main camp. No sé, será la biografía de Bobby Echecopar, ponele. Pero ey, ni por asomo iba a ser lo peor que se iban a encontrar en ese viaje. Porque Harry se encontró con algo que le iba a fruncir el orto de por vida. ¿Filch? No, 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 no. Tampoco se iba a morir. Con un Dementor. Por Dios, te pido Dios que nos ayude. Dios te pido, reza Malena. Dios te pido llorar. Decía y pedile a Dios. Esta especie de luz mala que le te chupa toda la buena onda hasta que te morís. Resulta que hay algo que no te conté. Un asesino, sí, este chabón parecido al Charles Manson, se escapó del penal de Azkaban, que es Azkaban el penal más turbio del mundo mágico. Tan turbio que te agachas a juntar el jabón y te tiran un flipendo en el culo. Sí, así de turbio. Y resulta que estas luces malas son las encargadas de atrapar a Charles Manson, que anda suelto. Pero las clases empiezan como si nada, donde los pibes se aprenden bocha y bocha de hechizos copados, como tirarte la araña mágica, congelar el agua, convertir estatuas en dragón. Sí, Susana, en dragones vivos. Pero el hechizo más copado se lo enseña el profe de bigote. El mismo que estaba durmiendo en el furgón, ¿te acordás? Bueno, él le enseña el espectro patronum. ¿Qué es esto? Como una especie de linterna de Alan Wake, que es una luz que aleja la luz mala. Básicamente es eso. Porque ¿qué querés que te diga? Los pibes estaban como querían, jugando al Quidditch, cuando de repente se vino la luz mala a ARMY a pudrirla por completo. Y Harry terminó desmayado. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, eso no ha podido ser. No puede ser, él no. ¡No! Cómo se desmaya este pibe, ¿eh? Pero que alguien me lo tenga ya mismo. Porque McGonagall y Dumbledore le tiran la aposta. Resulta que el tipo que se escapó del penal, el Charles Manson ese, fue el que vendió a sus viejos a Voldemort. Y ahora lo vienen a matar a él. Porque sí. Por eso, las luces malas vienen a cuidar al colegio, de que no se arma bardo y se les muere un pibe, ¿entendés? Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Paremos acá. A ver, señora Maldonalga, yo no soy ministro de educación. Pero ¿qué coherencia hay en eso? ¿Hay que cuidar el colegio con hordas y hordas de algo mucho más peligroso que un asesino en serie? ¿Qué coño te pasa? Además, ¿por qué no cancelás los partidos de Quidditch y pasa esto? No sé, es como que te entren a robar a un jardín de infantes y ¿cómo hacemos, señor Maldonalga? Es fácil, ponés cocodrilos en el patio cuando los chicos estén jugando. ¿Sabés cómo no se mete a robar nadie? Amiga, media pila, por favor. Igual vos decís que ni siquiera se pusieron a pensar en eso, porque al toque apareció Neville. Tiene cara de boludo, pero así como lo ven, se clava cinco pajas por día. Que le dice que tienen clase con Hagrid. Que lejos de echarlo a la mierda como quería la rubia tarada esta, lo pusieron de profesor. Tomá, gato. Hagrid les muestra un hipogrifo. Este bicho, que es parte león, parte caballo y parte águila. Harry lo monta y queda como el canchero de la clase. Pero había alguien que también quería saborear un poco ese cancherismo. Sí, el Mirko malvado. Que liga un tarascón por Gil. Y encima el chabón con la cara suficiente para demandar al colegio al punto de que no les quede otra que sacrificar al pobre bicho. Pero en el medio que todo esto se resuelva, la rata de Ron se vuelve a escapar y van a buscarla. Y en el medio, a Ron lo ataca un perro, haciéndonos saber por sus gritos que el chabón, muy bien, no la está pasando. Mientras el perro lo arrastra por abajo de las raíces de este árbol bardero que vemos en la segunda parte, y el chabón grita como loco. Y hablando de gritos, lo lleva justamente a la casa de los gritos. Que en este juego nunca te cuentan, no te cuentan una goma, que es una casa de los gritos. Nada, es una casa común y corriente. Ya está. Pero lo que si te cuentan es que el perro resultó ser nada más y nada menos que Charles Manson. Si, y hay algo que yo nunca te conté. Un ratito antes McGonagall nos comentó, así de la nada, que existen magos que se convierten en animales. Pero nada que ver con los hombres lobos, eh. Esos se convierten y no lo controlan. Un detalle suelto que ahora toma un poquito de sentido a medias. Y antes de que Harry salga cagando, o sea, está frente al chabón que lo quiere matar, se cuenta la aposta. Manson resulta ser el padrino de Harry Potter. Y él nada que ver. Nunca mandó al frente a los padres con Voldemort, eso todo chamuyo. El que lo mandó, adelante resulta ser otro walichero que se convierte en bicho, también. Y ese es la rata de Ron, que resulta ser este bicho walichero, que es una mezcla del pollo sobrero con Johnny Allon, que se llama Peter Pettigrew. Al tipo lo atrapan y lo quieren tirar a los dementores a que tenga una muerte espantosa. Todo solucionado, pero en el medio, el profe de anchoita, se convierte en hombre lobo. Nah, si las transformaciones de este juego son bárbaras. Ahí aprovecha Johnny Allon para escaparse a la mierda. Y en el medio se arma una batalla impresionante. Charles Manson convertido en perro que ataca al hombre lobo, se empiezan a pelear, Harry se mete en el medio, y andás a ver cómo, terminan rodeados por un ejército de luces malas. Donde Harry trata de defenderse, pero de repente vino una luz resarpada que le terminó salvando las papas. Y con Harry despertándose en lo que parecía ser un final de mierda, donde a Sirius lo iban a llevar a la cima de un castillo, y el hipogrifo de Hagrid se había muerto en el medio, Dumbledore le tira la aposta. Si vuelve en el tiempo atrás muchacho, todo se va a solucionar. Y oportunamente, Hermione tiene un aparatito que es para volver en el tiempo, del que nunca se habló antes y del que nunca se va a hablar. Así que lo usan y vuelven en el tiempo a resolver todos los errores. Empiezan por salvar al bicho de Hagrid, que lo estaba pasando para la mierda, o sea, en cualquier momento lo iban a matar. Los muchachos lo liberan y andás a ver cómo caen en la volteada del Harry del pasado, que, imaginate, la estaba pasando como el orto peor que el bicho, o sea, estaba rodeado de la luz mala que en cualquier momento se le venía al humo. Y el Harry del pasado estaba ahí esperando que su viejo aparezca para salvarlo. Porque sí, esa luz que te comenté antes, la explicación que le daba Harry era que era el viejo. Pero el viejo un carajo. Era el Harry del futuro, que miró uno por uno a esos dementores del orto a la cara y le dijo... Y también les dijo... Obviamente, como no. Armando el patronum más grande que se podía haber visto. Manifestándose en una especie de ciervo blanco, que de no entender mucho de Harry Potter te suena a que estás viendo un corto de Isat a las 3 de la mañana. Así Harry se salva a sí mismo. Lo único que entendemos es que acá pintó bardo, dando las condiciones para el final round, así que música, por favor. De ahí van a buscar a Sirius, que también la estaba pasando como el culo, encerrado en una torre más alta. Y dos guachines, abriendo dos candados, liberan al preso más peligroso del mundo mágico. Convirtiéndose en cómplice de fuga de un presunto asesino en serie. Pero bueno, tenés suerte de ser Harry Potter, amigo. Y así termina Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Ah no, pará, el juego sigue todavía, pero tenés que completarlo al 100%. Yo no te pongo en duda que debe ser el mejor final de la historia de los videojuegos, pero hasta acá llegué. Así que por hoy, travesura realizada. Trole Drift, Trole Drat, Trole Drut, este juego está kaput. Y acordate que si querés que sigamos con la saga, hacé como Alessa y pegale un me gusta para que lo hagamos. Sin mucho más que decir, te doy las gracias por ver el video. Si querés que hagamos uno en particular, déjalo acá abajo en los comentarios. Y suscribite, dale a like, compartí, todo eso que hace la gente. Dale loco, que esto está creciendo. Así que sin nada más que decir, te mando un saludo y nos estamos viendo. ¡Suscríbete!